¿Qué hiciste con la dama que te dio en la mañana? No sé si alcanza para el funeral, Ernestito. Que Dios no tenga en su sanario. Como ya te dije, ese no es problema, tío. Déjame pensar, Estela. Él no me mantenía, él me protegía, me daba todo. Sin él estoy perdida. No tengo ni para comer. No sé hacer nada, siempre he dependido de los demás. Soy una inútil. Eso sí me queda bien claro, ¿sabes? Eso sí me queda muy claro que eres bastante inútil, Estela. Ten piedad, Yolanda. Cállate. Déjame pensar. Quédate aquí. ¿Cómo? Quédate aquí, no te muevas. No me abandones, no me abandones. Ahí te quedas, no te muevas aquí, Estela. Eleg Quédate aquí, Estela. Quédate aquí, Estela. Quédate aquí, Estela. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vaquero. ¿Quién está ahí? Es Yolanda. Vente tantito, porfa. Señor Yolanda, usted todavía por acá. ¿Ve bien la sema endormida? Vaquero, necesito que me hagas un favor. Sí, señor. Ya mismito iba a deshacerme del carro. No, no, no. Pero antes de que hagas eso, necesito que lleves a la señora a la terminal de autobuses. Que ya se va. Ya sabe que no falla. Vamos, doñita. Que Dios se ve cómo vas. Diga, mi amor, que tengas suerte en tu vida, ¿eh? Gracias, doñita. Oiga, vaquero. No podemos pasar a la vida. No podemos pasar a la vida. No podemos pasar a la vida.